qué van a ver en este vídeo bueno en este vídeo vamos a ver una cronología y también vamos a analizar los hechos que han venido sucediendo pues a lo largo de estos últimos días y bueno en que desemboca pues en este directo que realiza janet el día de ayer día 13 de diciembre del año 2022 donde pues yo creo que ya la mayoría si no es que todos sabemos por ahí reta a la hermana para que baje pues la idea principal o bueno al menos como mi mente lo entendió era que debía de bajar para hablar con su mamá pedirle perdón y pues bueno ya sabemos que eso no sucedió lo vamos a ver más delante pero bueno porque es que jessica desde mi punto de vista es que se decide o se anima a bajar ya por fin hacerle frente a esta hermana esta señora de bolsillo pues lo vamos a estar viendo en este vídeo les anticipo que muy probablemente no voy a quedar en un solo vídeo porque si son varios fragmentos por lo menos incluso desde antes que que llegar a gipsy por ahí hacer esta famosa entrevista que ya vimos que que pues de entrevista no tuvo nada no tuvo ningún fundamento y bueno ya esa entrevista pues ya la descargue por supuesto que vamos a reaccionar a ella más delante ya que gipsy pues bueno ella muestre esta segunda parte donde habla su madre la señora paula pues entonces ya es que haremos esta este análisis pero bueno por lo pronto pues vamos a ver esta cronología de hechos y porque es que jessica termina acudiendo y bueno sinceramente yo le aplaudo dijo lo que tenía que decir en el momento adecuado sobre todo no perdió el control y pues yo creo que también tal parece que las personas que llegan a los directos de janet pues son ellas las que terminan ganando más que la misma janet porque pues bueno en el caso de gipsy dulce gipsy que va por ahí a su casa pues yo creo que las recompensas monetarias van a ser para ella en el caso de la hermana que acude y que entra al directo este pues aunque no van a ser las ganancias para ella en cuestión monetaria pues si considero que ganó muchísimo más que eso y pues en el caso de janet cada día se hunde más en estas arenas movedizas es bueno yo siento que ya está janet a las rodillas y en lugar de quedarse quietecita así como les recomienda el guiñapo de su marido perdón no te muevas para no seguirte pues por ahí hundiendo más a no pues aquí la señora de bolsillo no se puede quedar quieta y bueno en este afán de de salir victoriosa o querer salir un poquito antes pues empieza por ahí a manotear a hacer por ahí unos cuantos movimientos con sus manos y bueno terminan todavía hundiéndola un poquito más así que pues bueno vamos a comenzar yo voy a partir o voy a tomar de base el directo que hace janet el día 28 de noviembre de este año este pues yo creo que es a nivel estadístico pues 8 de cada 10 directos que hace termina hablando de su hermana sin embargo pues es a partir de este 28 de noviembre que se me hace muy curiosa la manera o el papel que toman ambas tanto la señora paula como janet porque pues bueno ya conocemos esta actitud victimista en el en el caso de janet sin embargo pues es curioso que ya conocemos también por lo menos ante cámara como es que se comporta la señora paula pues no sólo con su hija jessica sino también con su yerno justo por ahí en varias ocasiones incluso insultándolo en directos de janet y bueno pues de los sobrinos pues ya ni hablar verdad porque pues ellos son niños y ellos como quieran entonces pues bueno vamos a empezar a ver este directo y vamos a ir comentando y bueno aquí salvo ustedes me digan lo contrario de verdad la señora paula está cuidando perritos y los perritos de janet y está champando janet que le están cuidando pues no creo aquí pues en sí lo que quería recalcar era que la señora paula la abuela estaba cuidando por allá los nietos de seguro esta malvada hermana llamada jessica pues había salido este por ahí de baja y había dejado los niños obviamente pues disfrazándolo está cuidando perritos y también niños ya lo hicieron ya no huele te estoy grabando a ti que están los niños por eso se enoja mi mamá que nos tienen sentenciadísimas que miedo le tienen pero bueno y es que aquí la señora paula tuvo un poco más de sensatez por ahí al darse cuenta que ya neta estaba grabando y que el fondo estaban sus nietos los hijos de jessica pues que le dice no graves y bueno pues aquí va la primera llamada este victimismo si es que nos tienen sentenciadísima si grabamos pues bueno nos vamos a tener a las consecuencias sin embargo pues es muy curioso que a pesar que tanto janet como su mamá saben que no deben de grabar a los niños saben que pues si hasta cierto punto no deben de tener un contacto con ellos sobre todo ya net es la que no debe de tener este contacto directo con ellos pues que curioso que hace dos días le terminan regalando una pistola y bueno a palabras de janet de segunda mano ya usada que pues por lo menos yo la vi en 1200 pesos ella comenzó diciendo que eran de 400 de 500 su mamá decía que de 600 al final promete mostrar la publicación pausada la cual pues bueno ahí indicaba que eran de 900 pesos entonces pues ya desde ahí pues deja mucho que desear estas declaraciones tanto de la madre como de la hija pero bueno volviendo al punto pues si ellas ya saben que no deben de exponer a los niños en los directos de janet cuál es el sentido que janet lo siga haciendo pues si solamente es uno y ese es molestar a su hermana es que es inevitable pues para se cruzan y todo pues de qué puedo hacer como que qué puedes hacer dejar de grabar ella cuántas veces no ha dicho que que pues ella disfruta su madre bueno yo creo que no era necesario empezar un directo ahí en la casa de su mamá invadiendo por ahí el espacio personal de la señora exhibiendo cómo vive o sea cuál es la necesidad pues yo vuelvo al mismo punto si aventar la piedrita molestar a jessica y bueno a la hora de reclamo yo yo no he hecho nada jessica pues si se me atraviesan yo lo que pueda hacer claro ella tiene el control en sus manos simplemente dejar de hacerlo bajarse a su cuartito y transmitir desde la comodidad de su hogar no hay ninguna necesidad para que ella haga directos en casa de la madre disculpen corazones es que mi mamá está muy estresada porque la regañan de que salgan los niños pero pues este y bueno aquí la señora pabla pues no no es que haya estado estresada simplemente que ya se dio cuenta de la realidad que por lo menos con jessica pues no ya no va a poder tanto fue lo que entre janet y la señora paula estuvieron molestando que ya llegó el punto de jessica decir pues basta me voy voy a tomar a mis hijos me voy con mi esposo a otro lugar la señora paula sabe que pues yo creo que si voy en el fondo de que la única que va a terminar batallando con janet pues va a ser ella porque si también hay que decirlo esta situación con el guiñapo pues cada día es más probable que se le vaya a ir con por ahí estos ahorritos que tienen este yo creo que vendiendo por ahí esta casita este terreno va a dejarla y se va a quedar únicamente con su madre la cual pues va a tener que ver por ella si la señora paula ahorita tiene 65 años 64 pues yo creo que le va a tocar todavía unos cuantos años más seguir limpiando casas casas obviamente ajenas pues para poderse ganar el pan llevarle también a esta hija incapacitada esta hija inválida esta hija lisiada que pues no puede mover ni un plato el pan la comida y pues le va a tocar batallar entonces en este sentido pues la señora paula está consciente y bueno ya al ver que jessica está decidida a irse pues no le queda más que decir pues el poquito o mucho tiempo que se queden mis nietos aquí en la casa pues voy a disfrutarlos no voy a hacer o dar motivos para que jessica se moleste y en un arrebato pues termine yéndose antes de tiempo al grabarlo pues también a ver ¿qué dicen? ¿por qué ya no quieres que la grabe? ah ¿por qué no quieres que la grabe? ya les conté por eso porque están los niños atrás y no no quiere problemas no queremos problemas no queremos tener problemas porque la regañan mucho hola Janice lo regañan a los niños por culpa sí lo regañan más bien y pues ya empezó ella que nos hace llamar víboras hasta parece que estoy escuchando el cascabelito porque Janice es de esas víboras peligrosas de cascabel una mamba negra del África ella dice que pues no que no quiere más problemas que la mamá Paula pues no sale porque están los niños y pues ella ya no quiere más problemas sin embargo bueno la mamá por ahí dice los regañan por tu culpa es decir bueno no nos están refiriendo específicamente a la señora sino a los directos como es que Janice pues sí muy disimuladamente los termina exponiendo y bueno como termina Janice no no lo regañan les y bueno ya vimos esa manita ¿no? pues haciendo alusión a que no lo regañan sino les pegan les digo es esta manera tan sutil de echar las pedraditas sin echarlas directamente al final de cuentas pues bueno ella lo termina diciendo para las piezas que van a finalizar cuando tenga cuando pueda y cuando tenga y eso euge preciosa bueno esto traducido es pues sigan mandando estrellitas ¿verdad? porque pues necesitamos construir en el ranchito de mi mamá claro pues no ella ahorita no tiene dinero porque pues prefiere comprarle muñecas barbies de colección a su marido pistolas armas de juguetes pues a este señor de 26 años que no estudia ni trabaja ni hace nada productivo por su vida pues claro ¿verdad? hay que tenerlo contentito al señor este es la casa de mi mamá nada más le falta poner el techo pero pues mientras estoy con mi mamá yo digo que aquí estamos viendo por mientras y bueno es por esto que acaba de decir Janet que he decidido empezar este cronograma esta línea del tiempo con este video fíjense como a partir de aquí pues deja guiñapo de lado aquí ya no es el importante aquí el señor este colagenito bebé pues pasa a segundo término tal parece que se le olvida que el marido era todo para ella era su apoyo era su soporte y bueno no dicho por uno dicho por ella y a nivel nacional la salud de Janet nunca fue un obstáculo para esta relación pero la familia la familia si lo fue y desgraciadamente mi familia no es tan unida como quisiera y es cuando se viene a juzgarme a decirme cosas me han hasta insultado me han negado su apoyo su ayuda aunque a veces no la necesito porque con él lo tengo todo y entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? que ahora esta mujercita de bolsillo pues ella dice que su madre lo es todo y mientras tenga madre pues a ella no le falta nada que ella va a estar con su mamá siempre bueno pues es que simplemente Janet hace estas entrevistas a modo el clip que acabamos de ver pues bueno esa fue una entrevista que le hacen justo el día del amor y la amistad obviamente pues tenía que hablar mil y un maravillas perdón de su marido porque pues se trataba del amor en pareja ahorita hoy por hoy pues realmente el marido viene sobrando el único gancho del que se ha podido colgar Janet pues es la mamá esta señora tan abnegada tan sufrida en los últimos días por por esta hermana malvada que no permite o no más bien acude a ella solicitarle el perdón bueno ahora se agarra pues como les digo de la madre ella ante todo tiene madre también hasta cierto punto haciendo alusión pues con la decisión que Jessica termina tomando el abandonar pues de una vez por todas la casa de su madre entonces de alguna manera pues está dejando en claro aunque Jessica se vaya pues yo voy a seguir aquí por siempre con mi madre sin embargo bueno ante esta narrativa pues hay una gran incógnita si Janet está diciendo que su madre lo es todo y que ella siempre va a estar al lado de ella pues entonces yo creo que el marido bien podría irse a trabajar finalmente pues para lo único que le sirve es para generarle la caricia y bueno eso también pues lo podemos en tela de juicio ya por ahí ya nos enteramos que pues muy cumplidor en ese aspecto pues tampoco no me apuren porque pues no no tengo dinero hasta que para echarle el techo pues ya verdad pues ahorita no hay dinero nada si entonces este ahorita ya pues si que si aquí vivo aquí tienes que estar conmigo ya les dije yo voy a estar con mi mamá siempre si no ni modo la que quiere estar si la que no pues ni modo a fuerza no van a estar pobre madre como sufre verdad a mi me genera un poco de conflicto esta situación por un lado es que véanla si se ve que está afectada por la decisión que termina Jessica tomando abandonar el nido abrir sus alas y volar si si le afecta a la señora que se vaya y bueno ella aquí pues de una manera inconsciente está reprochando pues aquí no voy a tener a nadie a la fuerza y es que yo ya lo he dicho en varias ocasiones que las compren quienes no las no las conozcan perdón y bueno yo creo que la señora todavía no no está consciente de todo lo que hizo todo lo que dijo y por si está consciente o no pues aquí le vamos a dejar un resumen este es un especial de doña Paula de todas las situaciones en las que se ha visto un bueno más bien en las que ha expuesto a su hija a Jessica y no solo a ella también a justo el marido de su de su hija que bueno al final del día pues claro que merece respeto ya me voy a cargar aquel celular tantito está haciendo frío ya se está nublando ya me dejan me echar mire esta porque si me siento raro la bolsita tiene una bolsita de plástico papi la bolsita de plástico quítame la comida todos abusan de mi gaza buenas veas de por si 300 no estás diciendo yo pagué mil y tantos de agua no animó que quien los pagó ahora la vecina a mí no me dio a mí no me dieron nada a mí tampoco me dice nada importante yo lo he dicho miles de veces que no me creo hay que te crees muy importante que no sé qué a ella está enferma para que lo niega en cada gente no está bien y ya vas a dos con mis hijas las dos las otras bien saben que está enferma que le hacen al cuento no quieren tapar el sol con un dedo que están duro y duro ataque y ataque ya total cada vez que la gente lo que se ve no se juzga ya dejen en paz a la familia qué chingados dicen de qué están diciendo qué de qué que a la pinche Lupe le pegaban con la manguera y todo a ver dónde está ah sí la verdad sobre todo te pegaban todo lo que te han comprado ay si lo compró lo compró y ya sí pero te dice que le pegó cuando le pegó pues sí cuando los cuidaba tú no sabes nosotros nos íbamos ella lo está diciendo qué chismosa que más andan levantando falsos no está bien pegada y a ver todas las cosas que te compró ay mamá ese no es el celular celular a mí no me compró ni mamá es el rojo que te compró que se desmadró el rojo ahí está dáselo en el ropero ah no se lo compró nuevo pues se le paga ya después su celular se le paga y siempre se le paga no están hablando mentiras eso además es pura mentira que le pegaba cuando le pegó ay tú no sabes mamá yo no sabía yo ni sabía ella solita lo está diciendo ahorita porque le agarró coraje porque no lo quiere y no la quiere ir a ver a ver yo no no sabe porque tú les metiste ahora dónde te he metido ¿cuándo te he metido ideas de Janet? ¿cuándo te he metido ideas? nunca le he metido ideas ni a Daniela ni a ti te he metido ideas no ahí está sí que te metí ¿qué te he dicho Brian? ¿qué te he dicho? a ver dime que no quieren que bajen ah sí pues yo no ella se lo ganó que tengo que ay que me crean y que por qué esto ya si te quieren creer te crean y si no pues ni modo nada no hay solución ya toqué fondo neta cuando agarré y dije qué pendejada hice perdón lo que dije qué chingados y me duele el pulmón horrible y todo para hacerle caso un pendejo la oxigenación de verdad que mi sangre estuvo bien mal la oxigenación en el oxímetro pues no se veía tanto que te rete vaya y rete a su madre esto de la vida mamá pues sí porque eso no tiene ni madre ya y le acaban de escuchar esta fina y respetable señora pues expresándose de esta manera de su yerno también por ahí pues sí de alguna manera faltando a la memoria de la mamá de justo quien a mediados de este año pues desgraciadamente la señora fallece y pues fíjense nada más cómo es que se expresa yo me pregunto si Dulce Gipsy esta persona que defiende a Yanet pues también vio esta clase de videos ya todo ya ya no ya no más no una más no ya no ya no mis amores de las dos partes de las dos partes mi madre y yo o sea no ya mi mamá la respetaron mucho le faltaron el respeto mucho yo también también me humillaron me faltaron el respeto y la verdad eso no se hace una familia eso no se hace eso no se hace eso no se hace la familia eso no se hace eso no se hace pero se lo ganó no se hace una niña contestando muy respetuosa como faltándonos al respeto bastante corta ve ay no manches pero bueno pues ahora que estoy aquí yo pues ya no ha hablado de ella aquí viene a tirar mierda a tu hija y toda su bola de seguidoras que viene pues la que les dice la que les cuenta yo no le marco a nadie ni le cuenta a nadie ¿en cuándo les he marcado? ni una vez ni a nadie no lo voy a cortar porque luego va a decir que ya le grité a mi mamá y que le dije y así se las maneja pues mi mamá que sube a ver para que sube pues si pues si ya me la saco me la voy a sacar gracias Ana gracias Cristel hola pues si porque ella viene a joder aquí a decirme de Lupe porque viene a dice la vida que llevas dice dice tan bonita ah porque tu hija me está hablando otra vez de mí tu hija está obligable de mí otra vez ¿eh? ¿qué me conviene? ¿por qué conviene? dije que a Janet no a ti no sabes ni lo que estoy diciendo ella ella te trae así ahorita porque le conviene no te conviene echarte de cabeza todo lo que hizo antes a tu mamá la señora Pau con todo respeto ya deje de meterse y a tratar dice de Jessy dice así está dice muy equivocada dice bien que sabe que su hija Yaneth parte dice a llorar y me empezó a decir de cosas pues sí porque siente feo pues ella se lo buscó yo también sentí feo cuando ella dijo de cosas de mí dijo cosas de mi hija ay sin tu hija se pasó ahí sin tu hija también yo también sentí feo cuando la dijo de cosas ay pobrecitos como sufren vengan le sacamos sus verdades le sacamos sus verdades yo también saco las tuyas a ver sácalas yo le saco también la de ella yo un pinche viejo gordo feo pobre usted no sabe todo lo que hay ahí ya escrito y dicho por ella ya por eso ya uno no le dice por preocuparla pero si usted supiera todo lo que hay ahí todo lo que hay y esto solamente es una prueba de lo que Jessica vive día a día no solo con Janet sino también con su madre yo no me quiero imaginar qué vida es la que tiene Jessica perdón y su familia cuando se apagan los teléfonos detrás de cámaras porque bueno pues acabamos de ver a esta finísima persona esta señora que hoy por hoy se ofende y le puede mucho que su hija le diga que bueno la llame por por señora y no por mamá esta señora que pues también la acabamos de ver acongojada desilusionada de que su hija haya decidido cambiar de casa haya decidido dejar este nido de víboras me supongo para pues sí comenzar una vida independientemente de ella lejos de problemas lejos de mortificaciones y bueno esto es en tiempo real del día miércoles 14 de diciembre del año 2022 Dulce Gipsy acaba de subir la segunda parte está tan esperada por mí y bueno les voy a adelantar sí claro que vamos a reaccionar a una la vea completa porque estaba justo en la edición de este video cuando ella lo sube sin embargo pues bueno les voy a adelantar claro que vamos a reaccionar voy a meterle todas las pilas posibles y de ser posible en esta misma fin de semana poder sacar estas dos reacciones porque uy les anticipo también con la primera parte pues hay detallitos muy interesantes que yo creo que más de uno va a estar pues sí ansiosos de verlos este entonces pues bueno yo espero que así como la señora sale pues en este plan también de victimismo hacia con Gipsy mencionándole por ahí que ella dio todo por sus hijas que fue madre soltera y que el hate termina perdón por separar a su familia considero que sí deberían de ver este este video sobre todo estos últimos clips donde vemos a esta finísima persona la señora Paula pues expresarse de una manera muy ordinaria hacia su hija hacia su yerno y bueno independientemente de las seguidoras de Jessica que bueno pues vendríamos a formar parte de una comunidad que pues bueno el que se lleva se aguanta sin embargo pues es muy curioso la manera en que se expresa y se dirige ya también por ahí vimos al principio de estos clips cómo es que le pega a su propio nieto que sí aunque pues fue una cachetada recordemos que el día de ayer que baja Jessica por ahí la señora se indignó de que cómo es que golpeaba Jessica a sus hijos entonces pues bueno yo dejo nada más esto por aquí no me retiro porque les vuelvo a repetir esto va a ser un maratón va a ser todo por el día de hoy porque llegué muy tarde a casa pero yo les aseguro que a partir de mañana voy a calentar motores para en la medida de lo posible poder avanzar con esta con esta saga a la cual decidí llamar crónicas de un lamento este y por supuesto pues darle pie ahora sí a estos reportajes estas entrevistas tan profesionales y tan serias que hizo Dulce Gipsy a Janet